Para mí es estudiar, es aprendizaje, son palabras, son conocimientos. Yo sé que este proceso me va a ayudar mucho y me siento muy feliz de estar acá y yo sé que al futuro cuando me gradúe voy a ser muy orgullosa de ser una agresada de la UEM. Gracias. Gracias.